¿Te pensabas tú que todas las noticias sobre el corona iban a ser malas? Espérate tú, que vayas risas te vas a echar porque es que esto no tiene nombre. De verdad lo que se está llegando a hacer es que es alucinante. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Maravilloso Mundo Progre porque de verdad que es que el mundo... No veas qué mundo más bonito nos están dejando aquí y las de cosas que están ocurriendo que tienes que informarte porque es que los progres ya se están quejando de unas cosas. De verdad, vamos a analizar el mundo este que... Yo ya no sé qué decir, yo ya no sé qué hacer con todo esto porque... Por cierto, un momento, espérate que viene algo épico. Algo que, madre mía, la primera vez que hago una promo en este canal, saboreala porque, madre mía, por fin ha venido alguien aquí a hacer promo. Alguien se ha atrevido a usar estos canales para hacer promo. Y esta promo es de Covidrade, un fondo de inversión para ahora, para lo que está ocurriendo porque ahora están pillando todos los progres, todos los enchufados al gobierno, están pillando un montón de subvenciones y 200.000 millones de euros que van a ir gastados en todos los... Bueno, todo lo parasitario del Estado. Y nosotros estamos aquí sin un duro que lo vamos a pagar todo, la deuda y demás. Y entonces, estos tipos son los inversores que están haciendo un fondo de inversión para cuando se recupera la bolsa, porque ya has fundido y tal, pues enfocarse en las empresas que esperan que crezcan y demás, estudiando todo el tema, pues cómo se va dirigiendo la economía y demás, para sacar rendimiento de todo eso, porque está pillando todo el mundo, menos nosotros, que somos los aquí los que pagamos. Pues hablad con ellos, que aquí está su Discord, podéis hablar directamente con ellos, os pueden explicar cómo funciona todo esto, las garantías que tiene esta inversión y demás. Y de allí, hombre, hablad con ellos. Y os dejo también el link en el comentario fijado. Y ahora sí, vamos allí, vamos a ver la primera noticia. Por cierto, estamos en Twitch, estamos haciendo esta grabación en directo en Twitch, y ya sabes, si quieres venir a ver todas estas grabaciones y todas estas cosas, vente para aquí, que hacemos muchos directos, abajo en la descripción y en el comentario fijado está lo de Twitch, y vente a echar un vistazo, hombre. ¡Jurdos, hijos de puta! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Exacto, venid a Twitch. A ver, noticia de lo país feminista. O sea, hay una sección de lo país que es la sección feminista, tiene su propio Twitter y tal, lo país mujeres. Y vamos a ver esto, porque esto es que es oro, oro puro. No por, y a ver cómo cuento esta noticia sin que salten todas las armas en YouTube, ¿vale? En cuarentena, o sea, esto es una noticia sobre esta página famosa que ha permitido a todo el mundo en España y Italia ver el contenido íntimo del Premium, que ya lo sabe todo el mundo, ¿qué está pasando? Pues es gratis ahora, nos ha regalado la suscripción gratis. Y en lo país no ha sentado muy bien esto. Pero se ve que no gusta esto, se ve que hay cosas... Mira, mira lo que dice la noticia por dentro, porque es que esto es para alucinar. La página en cuestión, ahí super rayada, en un gesto de solidaridad, regala durante un mes el no por de pago gratis en España, en Italia. Y no cualquiera. La Premium, la Bio, la más brutal. ¿Por qué? O sea, por ser de pago ya es la más brutal. No sé de qué manera se ha informado. Esta persona, bueno, no sé, no sé. Simplemente, pues, la de pago. O sea, no necesariamente tiene... no entiendo nada. Pero bueno, a pesar de que sectores de la opinión pública creen que el no por es un fenómeno de representación textual vinculada a la libertad de expresión y a la libertad artística, hay que señalar que el no por no hay simulación. Las mujeres son penetradas una y otra vez por todos los orificios. El dolor, el daño y la humillación de las adolescentes y mujeres que vemos en las representaciones, no por es real, no es simulado. A ver, la señora que ha escrito esto... ¿Cómo se hacen los bebés? O sea, ¿sabías que hay mujeres que voluntariamente se prestan a ello y que les apetece, que disfrutan de esta práctica? ¿Sabe que esta mujer? No, esta mujer no disfruta lo más mínimo. Pero es que hay mujeres que disfrutan, que les gusta, que les introduzcas cosas. Y quieren hacerlo incluso en la intimidad y ellas lo usan. Exacto. Y, de verdad, solo pasa bien así. Entonces, claro, no es simulado, es así, pero... Y por aquí hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas. Correcto. Están escandalizadísimas. Ay, Dios mío. Y ahora vamos a hablar de Tezanos. Otra noticia más. Tezanos censura las inclinaciones carroñeras de quienes atacan al gobierno en plena crisis. Vamos a ver, está todo el mundo diciendo no hay que atacar al gobierno en plena crisis porque eso es malísimo y hay que dejar de hacer lo que le dé la gana, que actúe, que actúe. Eso sí, ¿a qué hora era la cacerolada contra el rey? Contra el rey, sí, contra el rey se puede protestar muchísimo. Pero, en serio, ¿qué manía está de no poder criticar al gobierno? ¿Por qué? ¿Exactamente por qué? Es que además todas las crisis y todos los problemas así mundiales y todas las cosas serias siempre son aprovechadas por el poder para quitar libertades y hacer lo que sea con la población. Entonces, es el momento más indicado para criticar al gobierno, para, pues yo qué sé, mantener alguna libertad si se puede. Entonces, vamos, que, que, sí, tú deja al gobierno tranquilo, no lo critiques, déjalo actuar. Ahora mismo es que están blanqueando todo, pero vamos a ver blanqueamientos que está haciendo el gobierno con otras noticias. Vamos a ver cómo nos están mintiendo y de todo lo que hay que avisar del gobierno. Para empezar hay que criticar esto. Mucho quédate en casa, quédate en casa, o yo me quedo en casa, pero Pablo Iglesias rompe de nuevo la cuarentena del corona. El mal ejemplo de los políticos. Este tío va teniendo en casa a alguien contagiado, pues este tío va saco. Este tío va, pues, a por todas y no se queda en casa ni de coña. O sea, es que es alucinante. ¡ZASCA! No hay que criticar al gobierno, pero bien que el gobierno, o, bueno, Juan Carlos Monedero, muy, muy próximo, no para de... Bueno, Juan Carlos Monedero se lleva un ZASCA de Inditex a través de Zara. Bueno, y él y todo el mundo, porque es que desde Podemos están publicando por todos lados que Inditex va a hacer un ERTE, que va a despedir a un montón de gente, que no sé qué sé cuántos, cuando ya había hecho Inditex. Un comunicado diciendo que no, que no iba a despedir a nadie. Ya hacía tiempo que lo había hecho, pero no, están rulando por todos sitios. Eso. Pero bueno, que se ha dedicado Inditex a poner uno por uno de... No, no es verdad, no mintáis, que no, que no es verdad, que no vamos a hacer ERTE, que tal. Por lo menos a día de hoy, no sé si más adelante, pues petará algo y pasará algo. Pero de momento todo este bulo... Mal. ¿Ha salido ya en maldito bulo todo esto? Me pregunto yo si habrá salido en maldito bulo todo esto. ¡Me invierta a su puta madre! Sí, porque mal vamos. A ver, a ver, a ver, estas noticias, estas noticias de la cuarentena. Ay, ay, lo que voy a contar aquí. Ocho detenidos por montar una... Comuna de cariños mutuos... ¿Eh? Con sustancias de la risa en Barcelona a pesar del confinamiento. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. Pues ahí se van a hacer estas cositas. Y de verdad, esta gente vota. O sea, los políticos que tenemos al mando es en parte responsabilidad de la gente que es capaz de hacer todo esto. Yo alucino. Y encima no es una charla, no es jugar al parchís, no. Es a... Ay, Dios mío, ¿por qué la gente hace esto? Ay... ¡Ay! ¡Pumame la minga, dominga! ¡Que vengo de Francia! ¡Pumame la minga! ¡Que vienes de Francia! Sí, 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 sí. Y realmente, yo me imagino ya los policías yendo... Que se dice que han ido de panisano y tal, y pensaban que se iban a animar, ¿no? Que se iban a apuntar, que era gente que se venía a apuntar. Pero yo me los imagino veniendo, pues, con el informe y tal. Y yo creo que igual cuela, que igual parece como que van a ir a participar igual con el disfraz relamentario, ¿no? Otra noticia. Cordón sanitario a la farmacia de un edil de Vox en un pueblo de 170 vecinos. El alcalde acusa de irresponsable un edil de Vox que abrió en cuarentena voluntaria después de haber asistido al congreso en Vistalegre. O sea, el tío asiste a Vistalegre y le cierran la única farmacia de un pueblo de 170 habitantes. No creo que jóvenes, no creo que los 170 sean jovenzuelos, sino que, vamos... Entonces, ¿de verdad es lo mejor dejar sin farmacia a un pueblo de 170 personas? De 170 personas mayores seguramente, es que me lo imagino. Vale, sí, puede ser que esté mal porque puedes contagiar y tal, pero no sé. Es una farmacia, tendrá medidas de seguridad, podrá... O que le hagan pruebas, que tendrá pruebas allí, tendrá algo, podrá... Pero no, mejor cerrar. Sí, totalmente. Entonces, es que, no sé, esta noticia me trae sentimientos contradictorios. No lo veo yo del todo claro eso de dejar sin medicamentos a un pueblo. Mal. Y vamos aquí con lo de criticar al gobierno, ¿no? Que no se puede, ¿no? Pues el PSOE y Podemos comienzan a eliminar vídeos y comentarios que lo relacionen con animar a la gente a acudir a las manifestaciones del 8M. No reconocen su error, no ven que eso sea un error. Los de Vox, al menos, con Vistaleren lo han hecho, pero ellos no. Sin embargo, si no es un error, ¿por qué lo están quitando de todos sitios? Que alguien me explique por qué, si no es un error, hay que quitarlo. ¿Por qué se avergüenzan ahora? ¿Por qué ven como malo que esto esté ahí? ¿Por qué lo están borrando? A mí me huele a muy podrido, ¿eh? La verdad que a mí me huele a muy podrido. Pero mira, ahí, y los progres aplaudiendo, diciendo que han hecho la mejor gestión del mundo. Yo alucino, pero de verdad. Y los seguirán botando, ¿eh? Y los seguirán botando. Ay, Dios mío. Qué mundo progres nos está quedando. Nos está quedando muy bien, ¿eh? Muy bonito. Ay, pero bueno, hasta que el vídeo progres haya gustado. Espero que me sigáis en Twitch, abajo en la descripción y en el comentario. Fijado que ahí estamos haciendo todas estas cositas, con todos estos soniditos que habéis oído. Y si quieres que esto siga durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte y habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues puedes suscribirte aquí, que no estaría mal. ¿Eh? O si no, ver más vídeos aquí, si te gusta alguno. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.